Esto es para ti, linda muchachita Ven chachita vamos a bailar, porque contigo quiero disfrutar Ven chachita vamos a gozar, esta es mi cumbia que te va a gustar Ven chachita vamos a bailar, porque contigo quiero disfrutar Ven chachita vamos a gozar, esta es mi cumbia que te va a gustar Muchachita, que bonita eres tú Muchachita, con mi ritmo bailas tú Esta es mi cumbia Ven chachita vamos a bailar, porque contigo quiero disfrutar Ven chachita vamos a gozar, esta es mi cumbia que te va a gustar Ven chachita vamos a bailar, porque contigo quiero disfrutar Ven chachita vamos a gozar, esta es mi cumbia que te va a gustar Y con sabor a cumbia Muchachita, que bonita eres tú Muchachita, con mi ritmo bailas tú La rumba con gana Ven chachita, con mi ritmo bailas tú Que te va a gustar, porque contigo quiero disfrutar Ven chachita vamos a bailar, porque contigo quiero disfrutar